Dice que soy enredo y arrogante No me importa verme por o pa' delante Soy honesto y trato de portarme bien Con mis amistades siempre estoy al cien No le busquen porque me pueden encontrar Y me empiezo a portar mal Este plebe me ha gustado la aventura Los favores yo se los pido a San Cuda Tomé los consejos que quise tomar Y siempre tuve el ejemplo de mi apán Hoy me siento fuerte y sumamente rico Y yo estoy con tu amistad Igual si no me gustan mis tatuajes No me importa andar quedando bien por nadie Me he arriesgado y hoy me he tocado ganar Y en las cuentas nada me ha salido mal Y es que así somos los buenos negociantes Soy ángel del billar Yo soy ángel del billar Yo soy ángel del billar Yo soy ángel del billar Mi corazón de hijos y mis padres Un abrazo para todos mis carnales Fui el rebelde que se va en tu de pintura Y en las calles también me las pido y dura Nunca me voy a olvidar de la pobreza Y dije ahí en Zacatecas Mi colección de dulce dorado En las tachas se quedó el karma grabado Así como también me grabe la piel Estas importaciones en mi cuello de él Que me toquen esos ríos de menta Para recordar a Río Y de esos son los loros del mío Conseguí tus pasos desde el río frío Ahora también algo caro enseñar La vida se tiene que batallar Mi retiro no se me hace mencionar Soy ángel del millar Yo soy ángel del millar Yo soy ángel del millar Música